Respecto de la otra pregunta, la justicia debe determinarlo, voy a dar mi opinión, no puedo yo juzgar a alguien, porque en definitiva para eso están los jueces, es total y absolutamente injustificado, fuera de lugar, por eso es que se han tomado medidas preventivas y se ha dado todos los elementos para que la justicia resuelva. La utilización del uniforme no lo aleja del cumplimiento de la ley a un efectivo, si hizo las cosas mal, como aparentemente digo, repito aparentemente, porque si no estoy prejuzgando, pero mi opinión es esa, obviamente es que va a resolver qué es lo que va a hacer la justicia.